Hola, mi gente, voy a leer tu artista botón muy obvio para el canal. Aquí tenemos un video para tener fans de suerte en lo normal. Porque yo grababa su ligado en la celda 7, ¿no? Porque puedes decir ahora su historia, pues. Porque yo, el mío es la primer y bastante chidoso. O sea, para empezar, trató la actitud del papá de esta niña, que ya me enamoró. Este señor se llamaba Memo. Sí, Memo. Pero, esta niña, que era su madre, después de nacer esta niña, ¿no? Pero, no la podía tener, era peor, trató la agua y muere, lamentablemente. Y también, la policía piensa en el Amazon, ¿no? Y, la policía, entonces es villano. Se le sale el tres villano, es muy rápido el tres villano, para que se formó un sillado, un silladillo. Y, si son muy sencillas razones, no lo habian, para que el señor, después de la policía, la mató directamente. Porque el señor, el señor gritaba. Literal, gritaba. Eh, no sé. Después, por lo de atrás, esas cosas son mío. A mí, esas cosas me gusta la paper. No sé, por, 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 de estas actitudes han hecho tanto que no me gusta la paper. Pero, a mí, precisamente, me, 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 me gustó. Sí, solamente, para, para hacer las decisiones, me gustó. Me gustó esta película. Eh, no sé, chicos, no sé si ustedes desean al respecto. Pero, pero, al final, las actasas también de los otros amigos, los defienden de, 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 del, 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 del andase. y voy a salir y voy a salir, y hay alguien, ¿no? Otra cosa que tengo hecho en este vídeo, este, los presos no hacen la edad tan alta niña, pero, entonces, son amigos que empiezan a estar bien, y la verdad, obviamente, tenemos que tener la idea para acá, ¿no? O sea, que no están tan mal, tan mal por la edad. Se ha terminado muchísimo, o sea, se ha terminado. Si les gusta, vean el like, suscríbanse. ¡Chao!